Yo soy un arbol sin fruto que ya está quedando viejo con sus maderas gastadas de tanto soñar los sueños y quisiera ser la luz de mis amigos borrachos andar de farra con ellos beber la vida en un trago quisiera volverme vino para estar dentro de ellos emborracharme en su sangre y compartir su destreno para desandar camino y ser duende y terrero sabiendo que mis amigos siguen soñando mis sueños yo quisiera por mi muerte lavar mis sanos pecados pecados que no hacen daño tan solo de andar cantando y quisiera ser la luz de mis amigos borrachos andar de farra con ellos beber la vida en un trago quisiera volverme vino para estar dentro de ellos para estar dentro de ellos emborracharme en su sangre y compartir su desvelo para desandar camino y ser duende y terrero sabiendo que mis amigos siguen soñando mis sueños haznos de COMPONEL que iba анско